Con ustedes, Deporte Manía. Manía por el deporte. La comuna de Talcahuano tiene 19 clubes organizados en la ANFA, 41 clubes en la Asociación Andaba, sumados a la Liga de Navisur, Liga Laboral, Liga Asmar, Liga Escolar y Clubes Medio Camino de Talcahuano, que suman sobre 25.363 jugadores de fútbol. Una comuna que no cuenta con recinto que presten comodidades necesarias para el público y jugadores, salvo por ejemplo el Estadio Cap, que es insuficiente para la demanda. Por eso tan importante el trabajo que se está realizando en el Estadio El Morro de Talcahuano, y que ha sido por supuesto tema también en los hinchas, nuestros auditores, que llaman cada día miércoles en la hora del hincha para preguntar y saber qué pasa con el Estadio El Morro, que mejor que conversar con la máxima autoridad comunal, con el alcalde de Talcahuano, don Gastón Saavedra. Muy buenas tardes, mucho gusto. Gracias. Alcalde, ¿cómo va la situación del Estadio El Morro que planteamos ahí en la introducción? No, me parece que va bien, se está construyendo como corresponde, con todas las indicaciones, así que va en el tiempo y esperamos en marzo ya tener, ojalá, la fecha para la entrega, para todos los deportistas futbolistas de Talcahuano. ¿Un porcentaje aproximadamente de avance, un 50, 60? Por ahí va más o menos. ¿Algunas personas por ahí se quejaban de que veían poca gente trabajando en el estadio? Sí, en este tiempo de ingenieros, de personas que observan, dejen trabajar tranquilos nomás, y la empresa está contratada y se ganó una licitación de ellos, ¿sabes? Lo que ocurre es que el modelo de construcción de ellos van armando todo lo que son en fierraduras y otras cosas, no en el morro, fuera, ahí es solo el montaje. Entonces, a veces se opinan infundadamente, este tiempo que vivimos es de mucha gente así, y yo lo lamento, pero que lo concreto es que se está avanzando y se está trabajando. Con la construcción de las graderías, la norte y sur, de eso ya es visible, las tribunas techadas de hormigón también, el tema de las butacas. Están en la enfierradura en este minuto de la tribuna techada, eso ya prácticamente lo tienen terminado, y ahora viene la otra etapa de montaje de otra enfierradura para ir armando ya la estructura que finalmente va a soportar las butacas. ¿Las torres de iluminación? Eso a posteriori, ya están hechos los dados de donde se instalan después las torres, eso ya está bien listo, pero no se puede parar eso hasta que esté montada la tribuna techada, después se van a instalar las torres de iluminación. Perfecto. Entonces no existe retraso, se mantiene la fecha que habían asignado marzo. Marzo, irá a estar listo ahí. Prudencia, paciencia. Qué buena noticia para los deportistas precisamente del puerto. Yo quiero también darle otra aposición de lo que usted daba, de los datos que sacó. Mire, nosotros presentamos, hicimos un proyecto para pasar por ahora dos canchas con pasto sintético para Talcahuac. Exactamente. Una es la cancha La Vega, en el sector Vista Hermosa, que va a beneficiar esencialmente los deportistas de los datos. Y la otra es el Estadio San Vicente, que también se le va a colocar pasto sintético, más todo lo que es un cierre perimetral, el mejoramiento del cerco del estadio, va a sufrir una mejora bastante importante. Y estamos luego presentando la otra parte del proyecto para empastar una cancha en medio camino y hacer un pequeño estadio para el futbolito, más bien, ahí en el sector Santa Clara. Y por lo tanto seguiremos mejorando los estándares. ¿Lo de medio camino es un polideportivo? No, estoy hablando de la cancha, sí, el fútbol del sector medio camino. Y el polideportivo también lo tenemos ya desarrollado en su ingeniería, así que en los próximos días nosotros vamos a colocar en el Ministerio de Desarrollo Social para después buscar el financiamiento. Ese es un polideportivo que se va a construir ahí en medio camino. ¿También habrá un polideportivo en los cerros? En los cerros ya está hecho y estamos a punto, ya está listo para la entrega de este espacio deportivo al uso de los deportivos, ya está terminado. ¿Y con respecto al gimnasio de la Tortuga, cómo va ello? También va avanzando, ya está prácticamente terminado, desde que estos días están, ahí está la iluminación, para que juega todos los requerimientos para estos tiempos, va a cambiar, va a mejorarse la iluminación también, así que debiera también en febrero tener ya fecha de término el proyecto. En febrero, ¿y se mantiene la idea que habían planificado en el último trimestre del 2014 de tener un gran evento para la inauguración, reinauguración del recinto? Sí, no, eso hay que inaugurarlo como Dios mando. Me parece. Sí. ¿Y lo tienen ya más o menos planificado, pensado que podría ser? ¿Y qué espectáculo deportivo o cultural es el que traemos para la inauguración de la Tortuga? Perfecto. Le agradezco su tiempo, alcalde, ¿no? Gracias a usted, muy amable. Radio Femenina. Muchas gracias. Ya pues, gracias. Deportemanía es una producción de Femenina FM.